Música Son las noches, muchas veces volaron Caras conocidas y caras nuevas que se están sumando a este gran proyecto Y estamos muy agradecidos Si bien el periodo de pre-campaña para su servidor fue un poquito más corto De lo que se estaban haciendo Estos 15 días nos ha servido para salir a saludar a muchos amigos Que durante todo este tiempo, todos estos años de trayectoria Nos ha dicho lo que amas profundamente Y yo amo profundamente a Ticul Lo que hago junto con todo el equipo que me ha acompañado durante los últimos 6 años Ahí te lo enviamos de TIC Sé que vas a ser una gran presidenta municipal Y te vas a seguir trabajando por los mil millones Viene la victoria de Ticul Viene la victoria de 21 Y viene la victoria de Ducatán Así que vamos juntos y vamos a ganar Muchas gracias